Y los ataques y amenazas se multiplican. Por primera vez en cuatro años, los países del continente experimentaron un descenso por debajo de los 50 puntos en el índice de Chapultepec, una medición de 100 variables de las libertades de prensa y expresión que elabora la SIP. Según el organismo, frecuentes amenazas a la vida y seguridad de los periodistas son las razones que más destacan. La región en su conjunto está en 47.84 y esto fundamentalmente es por el deterioro en las condiciones de seguridad con que trabajan los periodistas en toda la región. Nos han puesto granadas en la redacción, nos han balaseado todas nuestras instalaciones. Hace un año ejecutaron a uno de nuestros principales columnistas. Si bien Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen ostentando la calificación de naciones sin libertades, Honduras, El Salvador y Bolivia acompañan ahora a Guatemala en la lista de países con alta restricción a la libertad de prensa. Además, República Dominicana por primera vez se ubica como el único territorio con plenas libertades, destronando a Canadá y Jamaica. Cambios significativos con respecto a 2022. Es el derecho que le permite primero saber qué es lo que pasa, incluso protegerlo, saber cuándo va a elegir cuál es el menú y todo el menú, no con menú acotado. Esta edición 79 de la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa también ahonda en temas como desinformación, el uso de la propaganda por parte de entes gubernamentales y la amenaza a los medios para generar autocensura. Y que hoy día surge Martín, quien preside esa comisión.